Vamos a hacer un pollo al jengibre, miel y mostaza. Suena bien, ¿eh? ¿Y qué parte del pollo vamos a emplear? Ahora sí que os he pillado. ¡Mollejas! No salgáis corriendo. Os estoy viendo... ¡Eh, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Ese chaval que sale por ahí corriendo. Mollejas, sí. ¿Sabes lo que son las mollejas? Es un músculo, como puede ser el carrillo, por ejemplo, y las carrilleras te molan, ¿no? Pues las mollejas también es un músculo que tienen los animales en la parte del estómago. Por ejemplo, estas mollejas de pollo les sirven para... Es un músculo y lo que hacen es triturar el grano que comen entero. Así que no deja de ser un músculo. No estoy pensando ni en ojos ni en sesos. Está considerado casquería, pero es un músculo. Y os va a encantar, por lo prometico. Vamos a decir los ingredientes. Tenemos por aquí una hermosura de mollejas. Un kilo de mollejas que encima ya te las venden limpicas, que es una gozada. Y lo que hay que hacer es blanquearlas. Estas ya están blanqueadas, pero las voy a re-blanquear para que veáis cómo se hace, que es muy sencillo. Muy bien. Además, necesitamos romero, miel, ajo, jengibre, coñac, zanahoria, pimiento verde, mostaza de illón bien fuertota, cebolla y caldo de ave. ¿Alguno de estos ingredientes puede desaparecer? Claro que sí. ¿Podéis añadir alguno? Por supuesto. Lo que es importante es que haya mostaza, miel y jengibre. Ese triunvirato te va a dar el éxito. Fijaos, he puesto aquí perejilico para hacer que las mollejas os parezcan más bonitas, porque las tontadas que llevamos en la cabeza muchas veces... ¡Ay, mollejas! ¡Ay, qué asco! Fijaos lo que hay que hacer. Poner sal, un buen puñadito de sal, poner vinagre de vino blanco, un buen chorretón, y lo que hacemos es blanquearlas. Esto lo hago con muchas piezas de carne, con las carrilleras, con el cuello de ternasco, con muchísimas piezas de carne. Y ahora me las llevo al grifo. Como este grifo saque el agua bien fresquita, no tengo problema. Si no, usaría agua fría de la nevera para hacer esto, ¿vale? Mirad. Las dejamos por aquí, meneamos para que se entremezcle todo, y aquí ocurren dos cosas. Las mollejas se desangran, se purifican, se quedan mucho más tiernas, y aparte se sazonan, porque absorben la sal que necesitan. Así que ya las tendríamos listas para usar. Está saliendo el agua muy limpia, porque estas ya llevan 24 horas, que las hemos dejado, bueno, 24 no, 12, las dejamos la noche anterior a ir remojando. Pero con que estén mínimo dos horas, estaría bastante guay, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho esto, imaginaos que esto lleva aquí 12 horas, escurrimos, perfecto. Y dejamos por acá, escurriendo a conciencia, porque ahora queremos dorarlas, y a dorarlas también un poquito. ¿Qué habéis comido mollejas? Pues que sepáis que el kilo de mollejas, si no tenéis tonterías en la cabeza, si vais un poco apretados de presupuesto, y si no también, porque es un auténtico manjar, de verdad, y es que el precio no importa en estas cosas, pues, joder, que hay familias en las que las cosas están apretadas, y que se están perdiendo cosas nutritivas, sanas, baratas, y muy fáciles de cocinar. Y atención, porque estas mollejas valen el kilo, tres euros y medio. Me lo quitan de la mano, señora, me lo quitan de la mano la molleja, y esto es así. Vamos a coger, secamos un poquito la molleja, que en este caso es de pollo, a mí las que más me gustan son las de pollo, pero tenéis, pues, prácticamente todos los animales. Entonces ponemos a Tutiplen el fuego, ponemos de hecho el turbo, porque van a entrar mollejas un poco húmedas, por mucho que las hayamos secado por una parte, y encima están bastante frías. Así que tiene que estar el aceite rusiente. Se nota, se siente, el aceite está rusiente. Y justo antes, ahí lo tenemos, justo antes de que empiece a humear, el sonido de la molleja, fantástico, ponemos por aquí, todas las mollejas, nos protegemos, por si chisporrotean un poquito, con la tapadera o agujeros, y vamos a ir dando vueltas, poquito a poco, ahí está, nos protegemos un poco, y le vamos dando vueltecitas. Cuando veamos que hay churros, pasamos a la siguiente fase, operación molleja, fase 2. Perfume embriagador, pero cuidado porque atacan las mollejas. Mirad, qué churrus que comienza a haber aquí. Cuidado que hemos llegado en el último momento. Pues ahora, ponemos jengibre, volvemos a subir el fuego. Ten cuidado, Sergio, que es la cámara que está aquí, que es un máquina de la Steady. Ponemos ajo, cuidado porque puede haber aquí salpicón. ponemos cebolla, ponemos pimiento verde, zanahoria picadita, fíjate, así da gusto, así se las ponían a Daniel y Tanzo. Y una vez que tenemos todo esto, además romerito, golpetazo de sal por acá para todos los vegetales, y vamos a dar unas vueltas para que se produzca el churrusque. Esto no cuesta nada. Hemos llegado al churrusque vegetal. Fijaos qué cantidad más generosa de coñac. ¿Qué ponemos? Arrancamos todos los jugos. Si os ponéis ahora encima, si es una inducción, bien, pero si es un fuego de llama, cuidado, a ver si te haces la depilación extrema. Pero en el caso de que te pongas encima ahora y te jales todos estos vapores, cuidado que vas a bailar la sardana. Aunque no sepas, ya te lo has dicho, es cierto. Evaporamos el alcohol, o su mayor parte, y ahora ponemos mostaza, una cucharada de mostaza de la que te levanta la boina. Mostaza de Dijon fuertota. Una cucharada de miel para hacer un contraste. Perfecto. Y ponemos caldo de ave. ¿Cuánto tiempo tienen que estar cociendo las mollejas? Pues dependerá mucho de cuánto las hayas refrito al principio. Si las has tenido bastante rato como nosotros, que igual las hemos tenido media hora, quizá en una hora ya estén tiernas. Si no, dos horitas, pero tiene que ser a un fuego chup-chup, a fuego lento. Que levante el hervor esto. Ponemos, fijaos qué inventazo. Voy a hacer un poco de ruido desagradable. Ya lo sé, no es muy televisivo, pero es que hay que hacerlo así. le quitamos el apresto al papel de horno, lo ponemos pegadito al alimento y esto acelera la cocción. No os digo que esto sea una olla express, ni un tajín, pero parecido es. Ponemos la tapadera y ahora en una horita, horita y media a lo sumo, esto estará tierno, se deshará y lo pondremos sobre el arroz del sushi, que se os había olvidado. Pues que vivan las mollejas. Y si después de ver esto, vamos, que es un óleo sobre lienzo, no os apetece por lo menos, por lo menos intentarlo y probarlo, pues yo ya no sé qué hacer, hijos míos, porque me he esmerado todo lo que he podido. Están crujientes y a la vez tiernas. Tienen un sabor umami, umami blue, que se te va la castaña, miel, mostaza y jengibre, vegetales, ¿qué más se puede pedir? Ah, sí. Un lecho de arroz para sushi, que vamos a tunear con sésamo, con un poquito de perejil y así rompemos el blanco, rompemos el blanco, cuando los cocineros nos flipamos, nos flipamos pero bien. Y emplatamos encima esas maravillosas mollejas con toda la salsa. Toma manchitas. Venga, estaba yendo todo perfecto. Ahí está, ración generosa. ¿Cómo estoy salivando? Madre mía, que vivan las mollejas. Tres euros y medio el kilo, señora, me lo quitan de las manos, con el precio que lleva hoy en día todo. Esto es una barbaridad. Ya verás, aprovechad, antes de que se pongan de moda, y los pongan pues a 10 pavos el kilo. Que vivan las mollejas, a la mostaza miel, jengibre o como se apetezcan, pero que vivan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!